muy buena gente cómo están hoy me encuentro dentro de subsystem como ya saben pero estoy dentro de la base si estoy dentro de la base empiezo desde acá la partida porque porque les quiero contar que estoy probando algo si estoy probando un nuevo modo modo por así decirlo estoy probando un parche de optimización que conseguí del juego si buscando ahí en youtube buscando 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 encontré una persona que había subido un parche de optimización que donde modificaba un poco los archivos de configuración etcétera y conseguía darle más fluidez al juego para las pcs de bajos recursos como es la mía que la mía está entre bajos y medios recursos entonces dije bueno vamos a probarlo vamos a ver a ver qué onda la verdad que lo puso y anda fenómeno gente el único la única diferencia que encontré hasta el momento es que no se ve el sol si no se ve el sol es lo único que encontré hasta el momento lo cual cambia la fluidez total del juego pero cambia abismalmente si el reflejo de luz todo eso hacían que el juego sobrecargue muchas cosas si y le daban otro sale daban un mayor peso por así decirlo a lo que gastaba la memoria digamos no como que consideramos consumía mucho ram eso es la palabra que estaba buscando consumía consumía mucha ram pero bueno al quitar el sol la verdad que cambió el tema de los reflejos de luz todo cambió anda ahora me están dando unos 40 fps estables sí y la verdad que está revienta muy jugable envían la fluidez con la que puedo jugar o sea nada que viera lo que era antes que estaba luchando con los fps para mí que yo tengo como le dije una pc bastante de bajos recursos así que nada lo estoy probando anda fenómeno y vamos a disfrutar un poco si tenía pensado el día de hoy ir a buscar cajitas como ven estamos en invierno si así que vamos a buscar red loot vamos a tratar de llenar esto de nieve como ya vieron que lo llené y hace frío si hace frío vamos a tratar de buscar las cosas que estén por ahí cercanas y después volvemos a base así como ya saben vamos a tratar de sobrevivir en el frío los días de nieve de invierno son así lamentablemente el invierno recién comienza igualmente yo entro cada un día al servidor y el servidor queda abierto todo el tiempo porque es un servidor que está alojado es un servidor dedicado si no es de una persona en sí sino que es pagado etcétera entonces el servidor queda abierto todo el tiempo al quedar abierto todo el tiempo los días circulan como circulan los días van pasando las estaciones entonces esto en un par de horas ya no estaría más digamos así en en nieve pero yo tenía ganas de jugar a esta hora y dije bueno vamos a jugar y no importa que esté de nieve así que nada acá estoy vale para para darle esas esa breve instrucción sí para que ustedes sepan por qué estoy jugando así y como les dije que estoy probando el parche de optimización sí que lo encontré así usmeando en youtube lo estuve probando en otros servidores y me metí me metí a hacer pvp gente lindo pvp que lo van a ver posiblemente en uno de estos episodios en estos capítulos sí voy a tratar de hacer un especial que sea solamente de pvp donde les muestre todo como como es la cosa así que nada nos encontramos talando un poco talando otro tronco otro tronco y vamos a ver bueno tenemos la nieve tenemos un poco de comida seguimos talando tenemos que juntar bastante de madera para la estufa leña si como ya ven les dije que el sol no se ve entonces yo veo el resplandor ese y ya sé que se está haciendo de noche así que tengo que ir emprendiendo el regreso no encontré muchas cosas pero voy a regresar la noche obviamente se las voy a evitar para que no tengan que estar ahí mirándome como estoy esperando que se acabe la noche igualmente el otro día hubo un poco de movimiento de la noche vi que había una hoguera cerca de mi base y dije bueno por el momento vamos a dejarla ahí porque porque me la encontré el día siguiente no fue que la vi de noche pero si lo hubiera visto la noche quizás hubiera salido a atacar así que nada ya vamos a ir pegando una vueltita por acá vamos a ver si encontramos algo más y ya vamos a volver a ver ya tenemos un lobo un lobo blanco por cierto no lo voy a matar porque todavía por el momento estoy bien de carne no es de mi extrema necesidad por el momento sí así que nada voy a buscar por este lado espero que estén viendo tan bien el juego como yo lo veo porque la verdad que un lobo blanco un lobo blanco no me di cuenta la verdad que lo veo súper fluido si me están dando muy bien a diferencia de lo que era antes que estaba todo pero cuadradísimo y que se veía todo como muy lento la jugabilidad toda era muy lenta cambio ahora ya no sucede eso y la única diferencia como les dije que no veo el sol y quizás hay un poco como de niebla que evita que cargue tanta distancia al renderizado entonces como les estaba diciendo vamos a entrar a la casa vamos a prender el fuego ahí va vamos a poner esto por acá tenemos que hacer uno un encendedor no tenemos un fósforo acá vamos a poner el fósforo no cargue esto de nieve podría cargarlo pero no es necesario tampoco mucho así que lo voy a dejar ahí esto lo vamos a guardar ah me hice las botitas me hice la camiseta me había olvidado de eso esto tengo por acá está bien tengo que cargar el arma vamos a recargar el arma bueno estoy notando una diferencia ahora sí en el tema de la optimización del parche este que es que la luz no se ve ah mira no alumbra nada bueno ahí ya tenemos un tema de la optimización si para hacerlo más rápido el juego me quita la iluminación también de la lamparita y del fuego así que nada van a verlo un poco raro pero se va a ver rápido eso es lo importante y bueno vamos a guardar el arma las balas y creo que ya estaría así es la noche se las voy a evitar así que ahora vengo y bueno gente ya estamos acá amaneció si he vuelto así que nada estaba pensando en hacerme el acumulador pero me falta achatarra metálica así que voy a tener que seguir a buscar si voy a salir a buscar y vamos a ver qué más encontramos esperemos no morirnos de frío upa me había olvidado de vos me había olvidado de vos vamos a correr un poco para que no nos agarre no me vengas a molestar ahora quedate por ahí no venga estamos todo bien dejalo ahí vamos a seguir buscando todavía tengo vida seguimos buscando gente a ver necesitamos encontrar más chatarra metálica tenemos dos teníamos tres faltan dos más para ser el acumulador de electricidad si no vamos a ser el de masa yo quiero ser de electricidad pero si podemos hacer los dos vendría el pelo estoy viendo un lobito adelante nuestra gallina que está sobreviviendo en el frío anda a saber en qué bolsillo la tengo la debo tener en la mochila supuestamente no creo que ande con la gallina encima en los brazos ese ciervito ahí me gusta me vendría bien un ciervito quedate quietito, quedate quietito, quedate quietito, quedate quietito, quedate quietito, quedate quietito se movió justo qué hijo de su madre la flecha debería ser más fácil verla en... ahí está no la veía da... ay tío todavía no muere ya muere yo antes que el ciervo mucha nieve ahí vení ciervo no corras tanto qué desgraciado, cómo corre me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir me voy a morir ¿dónde fue? ciervito 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 ¿estás por ahí? bien llegas, 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 por favor llegas bien tenemos el ciervo, si no me muero rápido y vamos a volver esta cajita me vendría bien me voy a morir, me voy a morir, ya está, me morí, sí pero bueno, agarré la caja justo miran qué le falta el pantelón ahora vuelvo y agarro mi loot no tengo opción gente, tengo que ir agarrarlo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la base está allá, vamos para la base bien, 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 nos salió bien, nos salió bien una muerte provechosa no lo vi, 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 perdón a tratar de no desviarme la mente en la mente en la base, la mente en la base bueno, ya está la metálica primero la gallina antes de que se pudra y esto lo ponemos acá, sacamos que hay acá, ponemos más grasa vamos a guardar todo el loot a ver, esto lo guardamos acá balas de rifle, bien estaba haciendo falta esa casi se me quema voy a comer la gallina y eso, más o menos comemos la carne y me tomo el agua ahí va, esto lo ponemos acá para tenerlo de ahí esto lo ponemos ahí mientras se terminan las planchas esto lo vamos a guardar ahí está ahí quedaría esto ahora hacemos el acumulador de electricidad gente y estamos mejor que nunca luego vamos a hacer el de masa y luego ya vamos por el banco de trabajo no, por el fabricador de masa eso fabricador de masa así juntamos todo después hacemos el banco de trabajo y después la heladera vamos a ponerlo acá acá en la esquinita ahí está acumulado de electricidad esto subió ahora genera 1000 perfecto bueno, por si quieren saber cuál es es este, ¿sí? EU VIKINGS PVP más EVEN ESP ¿sí? ahora hay poquitos pero siempre hay entre 9 y 10 ¿sí? se van conectando durante el día así que tranquilos bueno, a ver tengo dos novedades para contarles dos novedades una ven ese punto que está allá ¿no? que es otra base sí, es la base de los eventos ¿sí? cuando yo entré recién me dijeron que se creó una base de eventos donde van bueno, dicha sea la palabra ¿no? van a ser eventos del servidor así que nada si quieren entrar y ver qué clase de eventos va a haber acérquense al servidor que va a estar bastante bueno seguramente yo voy a estar mostrando los eventos porque voy a estar participando de cada uno de ellos que se hagan así que nada se los voy a traer y segunda novedad gente me acerqué a mirar por la ventana y vi eso eso ¿lo ven? eso ¿qué es eso? una casa abandonada una cabaña en medio del lago ahí en mi lago ¿sí? entonces yo dije ¿qué es esto? ahora me acerqué un poco antes de empezar la partida les voy a mostrar y al parecer no tiene BCU gente me voy a bajar despacito porque vi un lobo por acá que estaba rondando que me está rompiendo un poco los cocos no lo quiero matar porque no quiero todavía pero bueno me voy a acercar un poco antes de que se haga de noche totalmente y les voy a mostrar esta cabaña no sé desconocida porque no tiene nombre de nadie ¿ven? dice desmantear es más no me deja porque dice que es de otro equipo así que nada no tiene puerta no tiene ventana no sé se me hace muy rara está al lado justo de nuestra base una distancia bastante considerable ¿sí? no sé me hace raro en la mañana voy a venir la voy a raidear la voy a raidear voy a agarrar con todas las hachas que tengo ahí adentro y voy a sacarle todo no sé qué es lo que pueda haber ahí capaz que no hay nada como capaz que hay un cofre y bueno gente ya se hizo de día ¿sí? así que vamos a ir a raidear la casa esa misteriosa la base esa misteriosa la cabaña como quieran decirle vamos a agarrar todas las hachas voy a ir con las hachas y con el pico nomás ¿sí? lo que me encuentre ahí lo mataré con hacha si es que hay alguien vamos a ver qué onda ya que estamos agarramos esto también ahí la gente está discutiendo porque lo mataron a uno y le están diciendo que fueron los cazadores aunque no se crean que también hay algún player que fue a matar mientras estaban durmiendo pero bueno vamos a ver la cabaña nosotros está junto al lago así que por lo que sospecho para mí la pusieron para pescar nada más pero quién sabe quizás es alguien que puso que quiso poner su base ahí como no consiguió para el BCU cerró todo me parece muy raro pero bueno no sé no sé qué puede haber adentro pero vamos a rayarla para sacarnos la duda y para que no esté en nuestra zona tampoco que entienda que acá estamos nosotros así que no vamos a permitir que se vengan acá ven? está como muy junto justo hay un caminito no sé bueno, vamos a abrirlo antes de romperla les quiero decir es bastante complicado romper más una pared que una puerta yo cuando fui a raider casas con puerta era mucho más sencillo abrir la puerta que romper una pared la verdad la pared me tardó una eternidad me gasté como tres hachas vamos a ver qué hay dentro o sea, hicieron una cabaña para no ponerle nada qué quisieron hacer acá? qué quisieron hacer acá dentro? la verdad no sé qué quisieron hacer quisieron atrapar un animal no sé qué quisieron hacer pero bueno cabaña desconocida raideada no tenía nada gente así que nada lo voy a usar como cabaña de pesca me parece aire de pesca acá para que no me joda nadie y estaría bueno bueno no sirvió para nada el raideo pero nos sacamos la duda de lo que podía haber ahí adentro quizás debería haber usado las hachas para raidear los aetos en vez de para la casa esa pero bueno lo descubrí ahora que estaban acá vamos a sacarle este hierro total no lo va a usar seguramente a ver qué onda de quién sos tenés algo? no tenés nada tenés puerta nada, llevo ni a palo uuuh, me voy a romper las piernas vamos a ver esa hora vamos a agarrar esta fibra que nos va a servir recuerden que aquel puntito no es de mi base sino que es de la base de los eventos si? del servidor mi base está para allá allá estaría bueno que te dejes cambiar el color para saber que esa no es tu base no confundirte bueno y esta casa acá qué onda qué onda con esta no me digas que tampoco tiene puerta otra cabaña misteriosa pero gente qué qué onda con esto apareció una allá ahora aparece una arriba de acá quién está haciendo estas cabañas misteriosas no tiene nada no se ve nada no me parece que no tiene nada esta tiene cimiento esa es la única diferencia la otra no tenía cimiento pero quién está haciendo esto? está cerca de nuestra base eh allá hay otra casa más? bueno tenemos otra cabaña misteriosa no sé voy a agarrar esta gallina mi gallinita hay como la salte no como no la agarrara agarra la gallina me va a llevar al low me llevó al low te salvaste gallina te salvaste me troleo la gallina me troleo la gallina bueno por acá había visto otra base antes de que me apareciera la gallina esto me parece atractivo pero está muy alto esta base no me da que es otra cabaña más no me da que es otra cabaña más otra cabaña más? uno por uno de vuelta está bien que hice el video de los consejos de de subsistence si? que si no lo vieron vayan a verlo porque la verdad que está muy bueno les explico cosas fundamentales del pvp pero yo no les dije que hagan cabañas por todo lado esta es de campeo me parece eh ojo 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 que esto es de vigilancia me parece eh campeo, vigilancia que será? para acecharlo aquel? no se pero bueno por lo menos tiene ventana y vemos que no hay nada así que con esta me quedo tranquilo y bueno gente volvimos a base estamos acá vamos a guardar las cositas que encontramos si? primeramente vamos a ponerle un poco de leña a esto y vamos a cocinar los hígados vamos a guardar la comida esta la grasa hay que poner acá también vamos a guardarlo acá esto la arenisca va acá ahí, ahí y el hierro que es fundamental el hierro vamos a poner lo que queme me voy a hacer si me hago el hacha o no, no me hago el hacha para no, no necesito los materiales por ahora no lo voy a hacer por ahora no lo voy a hacer, tranquilos por ahora no lo voy a hacer bueno, se está haciendo de noche me voy a comer estos estos hígados y como ya saben yo les agorro la noche así no tienen que verla tranquilo, lo único que voy a hacer es comer los hígados voy a quedarme esperando hasta que pase de nuevamente el día así que ahí vengo bueno gente ya es de día y saben que estuve mientras estaba de noche de noche estaba pensando dije que nos queda por hacer o sea que con que seguimos y dije fabricador de masa así que agarré los materiales y ya estoy listo para hacerlo tengo una energía todo lo voy a hacer ya vamos a tener fabricador de masa y luego vamos a ir por la mesa de trabajo que es más que importante porque ahí empezamos con las armas fuertes empezamos con las mejoras empezamos con todo lo que necesitamos para avanzar un poco más si? para estar un poco más avanzado para creer un poco más crecer un poco más crecer un poco más tecnológicamente por así decirlo si? ahí está vamos a poner nuestro fabricador de masa ahí va ahí está ahora no lo voy a activar porque tenemos que activarlo cuando se toque al máximo así que mientras está eso voy a ir a farmear un poco si? ahí va vamos a ir a ver que podemos conseguir recuerden no confiarse mientras está la madera porque te puede agarrar uno por la espalda bien chatarra metálica estamos necesitando ¿cuántas maderas me faltan? dos no dos ahí va vamos a tardar un poco más vamos a picar este antes de subir a base ahí va vamos a entrar vamos a entrar a resguardarnos de cualquier enemigo que pueda aparecer que por cierto no estoy viendo cazadores ni bandidos lo cual es buena señal porque nos están dejando un poco en paz bueno voy a guardar todo esto ahí está gente y lo vamos a dejar acá por ahora si te gustó por favor deja un buen like por subsistence si? que se va poniendo cada vez mejor el servidor ya van a ver cuando se vengan los eventos que va a estar muy entretenido así que nada gente si tú no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete yo sé que hay mucha gente que me está viendo y no se está suscribiendo por favor suscríbanse que me ayudan mucho si? y ayudan a que pueda subir mucho y más mejor contenido todavía así que nada gente nos veremos en el próximo video de subsistence chao